¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Estás rezando a una pared ¡Sálvame! Descubrí, no hay nada allí ¡Escúchame! No me dejes solo y gris Oscuros pensamientos arriban A mí Mudos esperan dos respuestas ¿Dónde está tu fe? Víctima del silencio Incalculable Miedo a no tener un Dios Miedo a ser libres Temida y odiada libertad ¡Sálvame! Descubrí, no hay nada allí Escúchame No me dejes solo y gris ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Sálvame, descubrí, no hay nada ni nadie allí Escúchame, no me dejes, solo y gris Cansado de amarte Que seas retirado al fin Cansado de escucharte Le estás rezando a una pared Cansado de amarte Volver a enloquecer Sentir que no hay control Que todo es instinto Hundiéndome otra vez Demasiado asfixiado Ahogado en el barro Prometí una y otra vez No ser de parte de esto Fracasé una y mil veces Sin querer hacerlo Sin querer hacerlo Sin querer hacerlo Del destino En la de escapa Oh, me olvidaré Lo es mi trabajo Me siento extraño En un laberinto oscuro y eterno Buscando atientas Hasta hallar la luz de salida Agradecer Anhelo despertar Por ser otra persona Borrar este lugar Quemarlo hasta los cimientos Quemarlo hasta los cimientos Quemarlo hasta los cimientos Quemarlo hasta los cimientos guitar solo guitar solo del destino nadie es capaz modificar los de trabajo espero despertar si el otro nunca más hacer lo mismo espero regresar si el otro nunca más hacer lo mismo del destino nadie es capaz o a ver mi entorno es mi trabajo el nuevo hacemos uno nuevito para nosotros para los otros el trueno del dios negro no 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 Un trímico del viento, un sangre lleno aquí de color Ciudad de Esmeralda, vio nacer a su Dios Siniestres te atorcaste, a viejo mundo nos llevó Predicando ácidas de felicidad Fuera de serie y real El suelo del dios negro aún suena Fuera de serie y real El suelo, yeah Un trímico del viento, un sangre lleno aquí de color Ciudad de Esmeralda, vio nacer a su Dios Siniestres te atorcaste, a viejo mundo nos llevó Predicando ácidas de felicidad Fuera de serie y real El suelo del dios negro aún suena Fuera de serie y real El suelo, yeah Fuera de serie y real El suelo del dios negro aún suena Fuera de serie y real El suelo, yeah Jimmy ¡Gracias! Ferro de serie y real Fuera de serie y real Fuera de serie y real Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.